Las Caterine, así llaman a las nuevas promesas del patinaje artístico infantil del Valle. Las deportistas demostraron su talento en el Campeonato Nacional Interligas que se realizó en el municipio de Río Negro, en Antioquia. Tienen la misma edad, miden lo mismo. Son las figuras del patinaje artístico infantil del Valle y ambas se llaman Caterine. Pues sí, porque las dos, Caterine Gómez y yo. Entre otras coincidencias que tienen las Caterine, es que ganaron medallas de oro para el Valle en el reciente Campeonato Nacional Interligas en Antioquia. Lo mejor fue la actitud que nosotros pusimos para con la competencia y las ganas que le pusimos eso hizo que también el Valle sobresaliera en el campeonato. Su coordinación y armonía quieren exhibirla clasificando a los próximos Juegos Nacionales. Tendríamos que ganarles a las mayores, porque pues está Viviana Osorio, que es la campeona panamericana, está Daniela, que es muy buena en figuras. Tenemos que demostrar que sí podemos para poder quedar, porque son día dos por modalidad. Con las dos Caterine, el Valle vislumbra un gran futuro en el patinaje artístico.